Acá tenemos conferencia con nuestro secretario candidato Martínez. Bueno, pues buenas noches a todos. Lo primero, pues estoy contenta por como hemos visto al equipo con balón, pero como tú hubieras dicho, también sin balón. Yo creo que en esas dos fases hay que ser muy, muy, muy competitivas. Yo creo que aparte de no encajar, concedemos muy pocas ocasiones, que es un poco lo que resaltaría yo más. Y es parte del trabajo. Al final con el balón ha estado muy bonito y todo el mundo lo quiere, pero cuando no lo tienes, tienes que intentar recuperarlo rápido. Y es un poquito el trabajo que estamos haciendo ahora. Este próximo partido evidentemente es complicado. Además, Chivas viene también en una buena racha, aunque llevemos poquitas jornadas, con cambio de entrenador. Y bueno, pues nada, juntarlo en la mejor manera. Creo que también estamos apuntando bien el tema de ir repartiendo un poquito minutos, porque venían también con alguna cara, algunas jugadas como Jackie, por ejemplo. Así que bueno, pues por esa parte también feliz de que no haya ninguna lesión. Gracias. Buenas noches, Mila. Con Carlos Jiménez, del Periódico del Norte. ¿Qué es lo que más te ha gustado hoy en esta goleada? Y si te ocupa más esa recuperación que quieres, ya viendo hacia el futuro, porque sabes que al frente tienes jugadoras que te refieren el partido rápido. Y a lo mejor en esa construcción, en esa recuperación, es lo que, como dices, es lo que estás trabajando. Sí, yo creo que el fútbol actual, más aún, es a base de transiciones. O sea, cuando la pierdes y la tienes que recuperar, y cuando la tienes y te la quitan. Entonces, bueno, pues al final creo que es muy importante, no solo hay que trabajar cuando estás ordenada, sino que también hay que trabajar cuando están desordenadas y te roban el balón. Entonces, pues bueno, pues al final es ir haciendo un equipo cada vez más competitivo, más completo. Habrá partidos en los que tengamos que ajustar otras cosas. Hoy, por ejemplo, pues quiero resaltar también a Naye, que al final es una jugadora que quitando el primer partido, pues no ha partido de titular en el resto. Pero que se lo ha ganado a base de trabajo y a base de querer entender lo que nosotros queremos y pedimos. Entonces, bueno, pues creo que esa es la actitud del equipo, la actitud que tienen que tener todas las jugadoras. Y muy contenta también por lo que hemos notado. Gracias, señor. Bueno, pues mira, pues mira, con Evelyn, pues ha llegado hace nada, entonces, bueno, no hemos podido verla mucho, la verdad venía de estar con su selección. Entonces, pues bueno, pues bueno, ya hay cansancio por el viaje y demás. Pero bueno, yo creo que nos va a aportar mucho, yo creo que es un perfil diferente al que tenemos. Y bueno, pues espero que la adaptación sea pronta. Y con el resto de cuadras, muy bien, la verdad. Están dispuestas a trabajar a cualquier hora del día, el tiempo que les pidas, haciendo lo que les digamos. Entonces, pues bueno, pues trabajar así y con la calidad que tienen, pues imagínate. Hola, Milán. Estoy tomando el Iberta para las montadas. Vimos un partido en el que quieres operar totalmente, se van 6-0. ¿Cuáles son los aciertos del equipo para lograr el resultado? Perdón. ¿Cuáles son los aciertos del equipo para lograr el resultado? Bueno, al final un poquito creo que una de las claves ha estado en cambiar de banda a ellos ya aquí. Porque creo que el equipo se hace más amplitud, ¿no? Que es un poquito al final lo que usas cuando un equipo se defiende tan atrás. Creo que, bueno, que las centrales que se atrevan a fijar y a buscar qué rivales salten, pues también los favorece. Y luego, pues evidentemente la calidad que tienen las centradoras, la calidad que tienen las rematadoras, sobre ti se terminaba en parado, pues yo creo que se ha visto en diferentes fases del partido, pues un equipo que tenía diferentes soluciones, ¿no? Y bueno, pues también eso es parte del juego, ¿no? De saber adaptarse a lo que viene, a lo que te provoca. Por acá Daniel Velasco de TUDN. Hoy llega Evelyn y por ahí se habla de que pudiese llegar uno o dos, tres fuerzas más. Uno no sé si esto sea así. Y la segunda pregunta, al final termina siendo también un problema, ¿no? Estirar un grupo con tantísima calidad, con tantas jugadoras, con muchísimo potencial, ¿no es sencillo? No, no es sencillo. Evidentemente todas las jugadoras quieren jugar. Eso pasa aquí en cualquier lugar. Entonces, bueno, pues al final lo que tenemos que intentar es que la plantilla esté compensada. Y yo se lo he dicho ayer desde el principio, aquí no hay nada, ni nadie más grande que el escudo que llevamos en el pecho. Y eso es lo que tenemos que buscar. Que el equipo sea competitivo, tener dos jugadoras por puesto que sean igual la una a la otra para intentar que cuando una falte, pues no se note. Y que se peleen por ese puesto, creo que es lo más sano que nos puede pasar a los entrenadores. ¿Qué es complicado? Pues sí, que algún fuego tendré que apagar, también. Pero bueno, para eso estamos aquí. Último puesto, por favor. ¿Cómo? ¿Por el puesto no? Sí, bueno, pues estamos trabajando en ello. Sí, sí que es verdad que estamos trabajando en ello. Y bueno, pues ojalá en unos días podamos ahí ir adelantando alguna cosa. Buenas noches, profe. Karen Flores para Fugolera, con el 19. Esta noche se tuvo el debut de María Ángela, después de un proceso que ella tuvo de lesión. La continuidad por las menores de Natalia Muñoz y Contreras. El torneo pasado tuvimos temas con los minutos hasta el final. Y ahorita en tres jornadas lleva 214 minutos. Entonces, el trabajo con ellas, cómo lo ve, su proceso y su pregunta tiene que ver que las vimos al punto de ella muy segura. Pues mira, como cuando empezamos la pretemporada, las de selección, estaban en selección, bueno, nos quedó otra que chamada de las niñitas. Y han pasado por los entrenamientos, pues si no, me falo de los cálculos, 10, 12 jugadoras de la 19. Hemos ido viendo varias jugadoras, porque al final pues la 19 tiene que servir no solo para hacer los minutos, sino para formar. Y para tener esas jugadoras preparadas, para dar el salto. Y yo pues me alegro mucho por ellas tres, seguramente veamos alguna más debutada en los siguientes partidos. Pero bueno, pues María Ángela, con la tarea que tiene, además es que para, para muchísimo, es muy ágil. Yaya, que es la más jovencita de las tres, pues también está aportando mucha seguridad atrás y además es una posición en la que no tenemos tantas jugadoras como en otras. Y bueno, pues Liz sí que lleva ya un proceso más, más de más semanas y meses con el equipo. Entonces bueno, pues ella lo lleva un poquito más en la sangre. Pero nada, muy contenta con las demás, con las que no están muy convocadas, que siguen entrenando con nosotras. Y bueno, ojalá también eso se vea en la categoría 19 reflejado y que sea pues estando con el equipo arriba. Muchas gracias, con futuro con Fonseca. Gracias, buenas noches. Gracias.